Palmar Sur, Golfito, Pérez Celedón, Coto 47 y Draque son cinco pistas de aterrizaje que fueron intervenidas dentro de un presupuesto de 10.400 millones de colones y que buscó ser una forma de darle al turista la facilidad para llegar a los destinos del sur del país. Es un servicio hacia el pasajero, hacia el usuario, como digo, también a los operadores que tienen un lugar donde poder atender sus pasajeros también. Las inversiones fueron 331 millones de colones para Pérez Celedón, 3.058 para Draque, 925 millones de colones para Golfito, 447 millones de colones para Coto 47 y 1.643 millones de colones para Palmar Sur, en Osa. Esperamos que esto genere también el ingreso de nuevos operadores de vuelos regulares y que incremente el turismo y la parte comercial de la región. Aquí en Pérez Celedón se construyó una plataforma de estacionamiento para dos aeronaves clase B y una terminal de pasajeros para la atención de servicios por parte de los operadores, con el espacio adecuado para la espera de un vuelo respectivo. Las inversiones en las otras pistas fueron variadas entre el mejoramiento de la pista de aterrizaje, modernas terminales, construcción de una plataforma de estación para tres aeronaves y mejoramiento de franjas de seguridad y malla perimetral, también la reconstrucción de la estructura de la pista de aterrizaje, remodelación y ampliación del módulo terminal, parqueo vehicular, remodelación y ampliación de la terminal aérea existente para mayor comodidad de los turistas, pasajeros y operadores aéreos y la construcción de un hangar para albergar el servicio de vigilancia aérea con su respectivo módulo y una plataforma para dos estacionamientos de aeronaves.